Bien, pues llegamos al cierre de esta semana intensa de la reunión LACNIC 34-LACNOC 2020 en su décimo aniversario. Les voy a mostrar las estadísticas habituales. Primero una recapitulación. Gracias, Marcio. Una recapitulación de algunos de los aspectos que tuvimos durante esta semana. Bueno, comenzamos el viernes de la semana pasada con seis tutoriales. Tutoriales de IPv6, interconexión, DNSSEC, seguridad de red con RPKI, tutorial de mi LACNIC, la herramienta para los asociados de LACNIC y un taller de Hanson en las propuestas de políticas, en proceso de políticas. Tuvimos el foro público el martes con cinco propuestas discutidas y ese mismo martes la presentación de Casey Claffy. También tuvimos ese día la entrega del premio trayectoria 2020, premio trayectoria LACNIC 2020. Algunos otros eventos de liderazgo y comunicación en el marco del esfuerzo y programa de involucramiento de mujeres en la vida de LACNIC. Tuvimos paneles de los 10 años de LACNIC y el panel de Frida que recién tuvimos el día de hoy. Algunas presentaciones técnicas. Algunas presentaciones técnicas de LACNIC y de LACNIC que también tuvimos en esta semana y algunos anuncios de ganadores, y el anuncio de ganadores de reto de IPv6, además de el llamado abierto que hizo hoy Kevin Swift para el proyecto Líderes 2.0. Adicionalmente, algunas de las novedades que intentamos introducir en esta semana buscaban favorecer esas interacciones que hemos perdido durante este formato en línea, este formato virtual y que de alguna manera son esenciales para este proceso de construcción de comunidad. Por un lado, pues la feria virtual en donde interactuamos con los patrocinadores. El stand virtual de LACNIC también parte de esta feria donde no solamente decimos qué somos, sino también buscamos atender muchas de las inquietudes que puedan tener sobre los diversos servicios e iniciativas que tiene LACNIC. Algunas dinámicas propuestas en redes sociales para involucrarnos, para intentar estar cerca en esta situación tan extraña para todos. Y además, en este evento intentamos, pues, introdujimos la interpretación simultánea a los tres idiomas como habitualmente hacemos en nuestros eventos presenciales. Introdujimos también el evento social, todo un desafío, mantener interesados, pues, a los participantes de nuestros eventos en un evento virtual. Y la verdad que la host logró esto de manera brillante, así que tuvimos una novedad muy interesante. Algunos desafíos con CAHOOTS también para involucrarnos en algunos de los temas que se presentaron, además del streaming en YouTube para quien no se había suscrito o no se había autenticado previamente en la inscripción de nuestro evento. Algunos datos de participación por día pueden ver que empezamos con muchas energías, pero obviamente el ánimo empieza a menguar a medida que avanza los días y también obviamente esto se refleja dentro de cada día. Si viéramos el detalle más preciso, entre usuarios únicos a Zoom tuvimos entre 200 y 400 visualizaciones de usuarios autenticados. En YouTube tuvimos un reporte entre 100 y 200 diferentes visualizaciones, pero ojo porque YouTube lo que reporta son IPs. Entonces, quienes están detrás de Nats probablemente se ven afectados. La participación se ve menguada, o el número, por este detalle. Finalmente tuvimos entre 400 y 600 participaciones contando estos números en nuestro evento, lo cual se acerca bastante a nuestros eventos presenciales. Algunos otros datos de la participación, como les decíamos, algunos temas, bueno, esto de YouTube ya lo comenté. Participaciones en Cajú tuvimos cerca de 427 participantes en total. Las visitas a la feria comercial, a la feria virtual de nuestros patrocinadores, más de 1.000 usuarios únicos y aproximadamente 8.700 visitas en total, contando las diferentes revisitas de los usuarios. Las visitas al stand de LACNIC específicamente, 360 interacciones y algunos otros datos de participación, involucramiento pues en las redes sociales, tanto en Instagram como en algunas otras redes sociales como Facebook para los temas estos de los filtros, de los desafíos, de las camisetas, algunos otros de estos esfuerzos, pues para involucrarnos y vivir más de cerca de lo que es un evento habitual de LACNIC. Por último, entonces, nos quiero agradecer primordialmente al comité de programa y al board de LACNIC por poner tanto interés, tanto compromiso en un programa de calidad que atraiga pues a tanta gente es un desafío porque no es simple pues estar armando en estas circunstancias un programa tan atractivo y creo que logramos pues mantener a gran parte de la audiencia con nosotros, a todos los ponentes, a todos los presentadores y autores de propuestas de políticas que se involucran pues y dan parte de su tiempo y de sus enseñanza pues para, de sus conceptos pues para, para el resto de la comunidad, a los moderadores del proceso de desarrollo de políticas, por supuesto que hacen una labor heroica en contener las diferentes emociones y posiciones, a los instructores de los tutoriales, que también en esta ocasión introdujimos una cantidad importante de tutoriales tratando pues de rescatar este elemento de entrenamiento vital en nuestros eventos presenciales, a los que participan en la iniciativa del comité RETO y PB6, también obviamente a los ganadores, todos ellos voluntarios que participan donando parte de su tiempo y buscando siempre tener esta comunidad involucrada con nosotros. Al servicio de transcripción e interpretación simultánea que lograron acompañarnos en este evento y poder tener un evento lo más cercano a lo que hemos tenido en nuestros eventos presenciales. Muchas gracias por acompañarnos en esta, en esta, en esta modalidad. A todos los participantes que nos honraron con su paciencia, con su, con su interés, esperamos tenerlos próximamente en nuestros eventos tanto virtuales como presenciales. Los patrocinadores, por supuesto, Nicrasil, Facebook, Netflix, Google, ICANN, Red Clara, Proyecto Manners, Academy IPv6, AWS, IPv4 Mall, IP Broker, Am6, Huge Networks y ISOC. Muchas gracias por su confianza y esperamos que haya sido una sesión, una semana productiva también para ustedes. Y por supuesto, a todo el staff que trabajó de manera incansable en estos últimos meses para hacer esta reunión posible, para introducir todas estas novedades, para tratar de recuperar gran parte de lo que es la cultura de nuestros eventos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, gracias a todo el staff que además de manera presencial pues se involucran en muchos otros actividades que usualmente no desempeñamos, pero que este, eran necesarias y con mucho voluntarismo participaron en estos, en estos esfuerzos. Muchas gracias. Gracias. No me queda más que hacer el anuncio tradicional de nuestro próximo evento. Si podemos viajar el próximo año, nos vamos a reunir en LACNIC 35. Me va a dar mucho gusto poder estar con nuestros amigos de Veracruz en México del 10 al 14 de mayo. Esperemos que podamos tener una reunión presencial próximamente porque la necesitamos, porque necesitamos seguir construyendo no solamente los conceptos técnicos, sino también estas interacciones humanas que son vitales para lo que hacemos. Se requiere seguir construyendo esas relaciones de confianza, se requiere tener esas conversaciones para llegar a puntos en común y me parece que eventos como estos son justamente el espacio apropiado para hacer ese esfuerzo, esa construcción de la que hablamos. No tengo nada más que agradecerles a todos por su paciencia también para llegar hasta hoy, viernes, seis días después, un evento larguísimo en términos en línea. Esto es como el tema de las vidas, un evento virtual, yo creo que corresponde, un evento virtual de una semana corresponde a un evento presencial de un mes, yo creo. Así que muchas gracias por este aguante. Regresamos contigo, Mario.